Hoy vienen los amigos a comer a casa y les voy a preparar un plato que me encanta. Un plato de la cocina mediterránea. El gazpacho. ¿Cómo? ¿Que no sabéis lo que es? Ya veréis. Oye Gus, ¿explicares lo que es el gazpacho? El gazpacho es una deliciosa, refrescante y nutritiva sopa fría de tomate. Muy popular en España desde hace más de dos siglos. Y ahora, ¿explicares los ingredientes del gazpacho? El gazpacho está hecho de tomate. Pimiento, pepino y cebolla frescos. Cuidadosamente mezclados con aceite de oliva virgen extra, vinagre, zumo de limón, ajo y sal. Oye, ¿y cómo puedo preparar un gazpacho? Primero, tienes que limpiar las hortalizas. ¡Ey! Poco a poco. Con cuidado. A continuación, comprueba el estado de cada ingrediente. Ramón, ese tomate no está suficientemente maduro. Ahora, cortas las hortalizas en trozos pequeños. Más pequeños, más pequeños, más pequeños, más pequeños, más grandes. Gus. Tranquilo, no pasa nada. Yo me encargo. Despacho al Valle. Preparado con pasión, solo con ingredientes naturales. Coming soon to the U.S. market.